¡De mejor serio volver! ¡Es que te cae al lunes de Cris Vargas! ¡Vamos a ver con estos eventos! ¡Y pudo poder darles de suerte! ¡Como Cris Vargas! ¡Puedo reunir y crear una hermandad musical! ¡Como una sola misión! ¡Caúntimo a todas las multitudes! ¡Como un ser de la hermandad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!